Estamos viviendo una situación muy compleja y por eso quiero hablarles por la calle del medio el régimen una vez más está montando una gran estafa y hay que desnudarlos yo te pregunto si saquearon al país y han sometido a la pobreza intencionalmente a los venezolanos tú crees que van a resolver la crisis humanitaria si la justicia internacional ha comprobado que se trata un conglomerado criminal que tiene vínculos con el narcotráfico el terrorismo y el crimen organizado tú crees que van a ceder el poder voluntariamente si saben que más del 90% de los venezolanos los queremos fuera del poder crees que van a ser elecciones limpias donde van a salir derrotados tenemos que poner los pies en la tierra este régimen nos ha declarado la guerra a los venezolanos han entregado venezuela a sus cómplices para avanzar en un programa de dominación que tiene la mira a los demás países de la región son criminales de lesa humanidad que utilizan el sufrimiento de los venezolanos como un arma de control social y de negociación en sus falsos diálogos por eso nuestro propósito no es una elección es la liberación de venezuela en qué consiste esta nueva gran estafa como destruyeron la economía y les han cerrado las fuentes de financiamiento criminal necesitan desesperadamente que le quiten las sanciones para eso necesitan esconder la crisis humanitaria y dar una imagen de normalización hacia el mundo además necesitan desmoralizar a los venezolanos que aceptemos que lo que queda es esta jaula en la que han convertido a venezuela es decir o te resignas a la jaula o te vas para avanzar en este sentido están haciendo tres cosas la primera una supuesta apertura económica que no es más que una transacción entre mafias rematar lo que queda de venezuela y sus empresas a precio de gallina flaca a los que entren en esta dinámica de extorsión y corrupción yo te pregunto quién se beneficia si quitan las sanciones el productor decente el consumidor o tú o los que están haciendo negocios con la tiranía en segundo lugar unas nuevas farsas electorales porque no hay nada que legitime más a la tiranía que de una imagen de normalización y apaciguamiento que una farsa electoral pero te pregunto estos son elecciones o son asignaciones quienes están negociando con la tiranía supuestas condiciones mínimas lo que están es buscando asignaciones mínimas para ellos de qué sirven 5 7 gobernadores 1 2 rectores igualito el tsj la fan o el coqui les pasa por encima una elección de verdad es aquella que tiene condiciones indispensables para que tu voto elija y por supuesto en tercer lugar las farsas del diálogo una y otra vez ofreciendo de migajas pero en el fondo no están dispuestos a acceder nada que implique poder todo esto lo que busca es que tú te rindas y una persona puede decidir rendirse pero quien le pida al pueblo que se rinda no es un líder es un cómplice de la tiranía para entender lo que pasa en venezuela y cómo salimos realmente de esto hay que comprender cómo se resuelve un secuestro un secuestrador sólo negocia cuando se siente rodeado cuando sabe que no tiene escapatoria sin fuerza coercitiva sin amenaza real jamás va a soltar a los rehenes y muchísimo menos si quienes negocian son también rehenes venezuela está secuestrada por nicolás maduro y por su régimen y hay que rodearlos la construcción de este cerco puede lograrse con la consolidación de la coalición de las democracias fuertes de américa y de europa y junto con nosotros construir esa fuerza coercitiva un secuestrador sólo negocia cuando su situación empeora cada día y en este sentido las sanciones las objeciones a su financiamiento y a su tranquilidad son instrumentos efectivos pero al rehen hay que mantenerlo con vida incluso en pie de lucha por eso toda la operación de defensa de los derechos humanos de los venezolanos de protección y de iniciativas de ayuda humanitaria son indispensables finalmente para que el criminal ceda suelte a las víctimas y vaya a la solución final hay que darle incentivos aquel que actúe y colabore de manera decisiva en la solución final es el único que puede aspirar a una concesión eso sí a cambio de una acción contundente y definitiva el propósito de una verdadera negociación es uno solo la salida del régimen y la liberación de venezuela no es que hagan una jaula más grande a cambio de alpiste para los negociadores por eso los venezolanos no vamos a aceptar que en nombre nuestro acuerdan una solución satisfactoria para ellos que no lo sea para la gente no tiene ningún sentido pragmático sentarse en una negociación para la liberación de venezuela si antes no se obliga al régimen a poner sobre la mesa su pliego de peticiones para entregar pacíficamente el poder y acometer una serie de acciones concretas que demuestren esa voluntad entre éstas y como mínimo la liberación incondicional de todos los presos y perseguidos políticos civiles y militares la distribución de la ayuda humanitaria sin control de incondicionamiento alguno por parte del régimen y la expulsión inmediata de todos los agentes cubanos a lo largo de la cadena de mando del sistema de tortura y represión esto por supuesto no lo van a hacer voluntariamente hay que obligarlos y para eso es el cerco mientras tanto quien se siente a negociar con el régimen lo que estás dándole más tiempo a maduro y agonía a los venezolanos yo te convoco a avanzar por la ruta dura y la correcta a luchar a no caer en trampas a no resignarte a jaulas más grandes y cómodas aquí nadie quiere jaula lo que venezuela quiere es reventar la jaula